Nació un poeta en la brisa, fruto del aire, cantor Con una rosa en el pico y el pecho lleno de amor Las alas que le brotaron salieron del corazón Canto al despuntar el alba y fue su canto el del peor Un canto verde y agrario así me dio sin marrón Y los caranchos dijeron, mira si escucha el patrón Canto sobre el alambrado y hasta el alambre existió Lo bello de la isla libre y las pulas de su dolor Mirando pa'l campo abierto el monte se perdinó Liberé todos los cantos si un canto cae en prisión Que el canto debe estar libre sin perder su condición Y el diablo le trope el alma que le enjaure a un canto Cantó después al camino que un día se nos llevó Atrás de algún viento no da una siesta de calor Que no extrañando su canto el árbol que lo aculó De tanto canta que anduvo algunos incomodó Por su canto defendaba la conciencia y la razón Hasta el canto más ingenuo suele ser provocador Un día y dañosamente una jaula lo atrapó Le encerraron el sonido y el cuervo que lo jugó Dijo ese canto es muy alto, hay que apagarle la voz Liberé todos los cantos si un canto cae en prisión Que el canto debe estar libre sin perder su condición Que el diablo le trope el alma quiere echarle un cantor Bueno...